Baila para panche Y ya estando en el agua ella me gritó Que en su bikini algo se le metió Y ya estando en el agua ella me gritó Que en su bikini algo se le metió Y que fue lo que a ella asustó Y que fue lo que a ella asustó Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba nidito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba nidito Y de nuevo, apache Baila Hacia calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novia a nadar Hacia calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novia a nadar Y ya estando en el agua ella me gritó Que en su bikini algo se le metió Y ya estando en el agua ella me gritó Que en su bikini algo se le metió Y que fue lo que a ella asustó Y que fue lo que a ella asustó Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba nidito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba nidito ¡Umbia! 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 ¡Umbia!